Un poquito serios porque otra vez un caso de inseguridad, entiendo, Gustavo. Exactamente, lo hice en González Catán, otra vez el corredor del oeste. Esto fue en Hachal y Cajaraville, en esta localidad del partido de la Matanza. Miren, viene el autobordo, se cruza, hay una mujer que baja, una mujer sola, otra vez víctima de la inseguridad, y cuatro delincuentes en la modalidad piraña y armados, siempre apuntándole a la mujer. Repito, se aprovechan, estos sinvergüenzas, cobardes, de las mujeres que están solas. En este caso, la víctima, Verónica, estaba llegando a su casa, los delincuentes la vieron sola bajarse del auto, se bajan, descienden del otro vehículo, la apuntan. Mira, cuatro delincuentes para asaltar a una mujer que estaba sola. ¿Qué tipo de resistencia podía oponer a una mujer? Le apuntaron, se llevaron el auto, no hay nadie detenido por este episodio, insisto, ocurrido en González Catán, partido de la Matanza. Gustavo, ¿al voleo o con inteligencia previa para vos? No, total, absolutamente y completamente al voleo. Ellos ven la oportunidad, ven que es una mujer sola, que lamentablemente, ya tomo palabras de Débora Plager, se aprovechan de que toda la provincia de Buenos Aires, específicamente el conurbano, es una zona liberada. Porque en todas las imágenes que pasamos, existe un denominador común, no hay un policía. Nunca aparece la luz azul del patrullero. Cada vez que yo le pregunto a Bernie eso, ¿sabés lo que me responde? Bernie, ¿usted qué quiere? ¿Poner un policía cada metro cuadrado en la provincia de Buenos Aires? ¿Usted conoce la provincia de Buenos Aires? Te la traslado a vos. Mirá, lo que dice Bernie escapa totalmente de la realidad. Él dice también que en su tablero, en el centro de comando que tiene en Puente 12, ve la ubicación de todos los móviles. Los móviles están donde los delincuentes no pasan. Esto ocurrió dentro de un barrio, vos ves a los móviles en las avenidas, pero no adentro de los barrios. Y esto, todos los episodios que estamos pasando, ocurren fuera de las avenidas principales. Entonces, no, no puede poner un policía, pero yo le digo, ¿por qué no hacen recorridos inteligentes? Patrullajes activos, controles a los vehículos que ven sospechosos, controles, aparte, aleatorios. No siempre que vos pasás por el mismo lugar y ves el patrullero que está ahí. Entonces, obviamente, el delincuente los va a esquivar. Acá lo que hace falta para prevenir este tipo de hechos es más policías y también controles inteligentes. Y hay más información vinculada con la inseguridad, que no es una sensación, igual que la inflación tampoco es una sensación. Enseguida lo vamos a hablar.